Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy nos acompaña Eva Monagas, ella es la profesora consejera de lo que es SAE-UC. Ella está aquí con nosotros porque vamos a hablar de lo que fue la primera jornada de investigación y autogestión del conocimiento estudiantil que se realizó en días pasados en la Universidad de Carabobo. Profesora, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, Francis. Gracias a ti por invitarnos y tener la oportunidad de hablar un poco del evento. Ok, vamos en un principio a hablar de su participación como profesora consejera en lo que significó este evento, profesora. Cuéntenos. Ok, bueno, cuando el vicerrector académico, dentro de sus políticas académicas, que él tiene algunos objetivos en el área del perfil del estudiante y de la transformación curricular por competencia, nos convoca a organizar este evento, en el caso específico, en mi caso es como a través de SAE-UC. Entonces, él tenía la intención o había verificado que estos grupos estudiantiles que investigan y trabajan, hacen ciencia, lo hacen de manera, con su propia personalidad, independiente de la institución. Entonces, él quería ver un poco esa dinámica de esos grupos estudiantiles porque la educación del siglo XXI, la educación del futuro o la gran interrogante, de cómo formamos al ciudadano global, él veía que en estos grupos estudiantiles había potencial para la investigación organizada desde el nivel estudiantil. En ese caso, él nos convoca, al igual que convoca a UCMUN, que es el otro grupo, y al caso, y este es el otro caso que es DIPE, FSS, que son tres grupos estudiantiles que se destacan por su investigación, por lo que hacen en investigación, cómo generan sus proyectos, cómo los desarrollan, cómo los organizan. Y en el marco de lo que es la política académica, él trata de integrar a estos grupos en lo que debe ser el currículo por competencia o la transformación curricular o buscar la manera de acreditar o darle un valor a esos saberes que ellos obtienen por autogestión. Hablamos de grupo, pero ¿cómo hacemos para que no se quede nada más en grupo? Porque usted comenta que estos grupos que son DIPE, FSS, UCMUN, está SAE, UCED, que está ligado a usted. ¿Cómo hace para que ese conocimiento o esa manera de obtener conocimientos y aprendizajes de este nuevo siglo no solamente se quede en el grupo, sino que vaya más allá a todo el universitario en sí? Esa es una buena interrogante. Fíjate, la idea es que todo el conocimiento estudiantil o toda esa masa estudiantil logre o se promueva que se organicen grupos. En grupos estudiantiles. En este caso, evidentemente, estos son tres grupos sólidos en investigación. Es decir, en el caso de DIPE, FSS, que ellos tienen el programa o el proyecto Universidad Saludable, ellos tienen que saber de prácticas médicas a pesar de que estén en el nivel que estén. Pueden ser que sean estudiantes del primer semestre como pueden ser que sean estudiantes del quinto semestre. Entonces, ellos tienen que adquirir el conocimiento si están en el primer semestre. Entonces, fíjate que pueden no haber visto académicamente las asignaturas correspondientes, pero ya ellos tuvieron que para el proyecto adquirir el conocimiento. En el caso de UCMUN es la misma dinámica. Ellos tienen que modelar, digamos, todo lo que ocurre en las Naciones Unidas respecto a unos países en función a una temática. Y ellos pueden ser estudiantes desde el primer semestre hasta el décimo semestre y todo el conocimiento en Derecho Internacional tienen que adquirirlo por autogestión. Igualmente ocurre en SAEUC, que desde el primer semestre, en este momento, el prototipo 2013-2014, la dirección fue diseñada por un estudiante del primer semestre, que ahora está en el tercero. Pero esos conocimientos, cuando él llega a la universidad, la universidad no se los había dado. ¿Cuál es la intención del vicerrectorado? ¿Cuál es la intención de los que aconsejamos a estos grupos? Que se reconozca eso que ellos están haciendo para constituirse en Ciudadanos Global, que lo diferencian de los alumnos de Pupitre, que tienen unas condiciones, digamos, avanzadas en conocimiento y en hacer, que no tienen los otros estudiantes. La idea del vicerrector era como proyectar lo que ellos hacen y promover que otros grupos estudiantiles se consoliden, así en proyectos de investigación. Lo que más ha ocurrido en la universidad es movimientos estudiantiles casi siempre hacia la política. La idea es que se consoliden movimientos estudiantiles o grupos estudiantiles hacia la investigación. La esperanza, yo respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cómo hacemos para que se permanezcan y se masifique? Bueno, esta es la primera iniciativa. SAE UC tiene 10 años, perdón, 11 años constituidos dentro de la Universidad de Carabobo y es el que, digamos, más trayectoria tiene, más organización interna también. Muchas generaciones han pasado por SAE UC, pero en el caso de UCMUN ya ellos tienen una experiencia no despreciable, porque ellos tienen cuatro años funcionando dentro de la Universidad de Carabobo. Y en el caso del equipo más joven y ya tiene productos, o sea, ya tiene resultados, que es DIPE, FCS, tienen ocho meses. La idea es consolidar grupos que permanezcan en el tiempo, que se transformen internamente y que puedan ser insertados en el modelo académico de la Universidad de Carabobo también reconocido. ¿Cómo hacen los estudiantes para formar parte de ellos? ¿Van y buscan esos estudiantes que tengan iniciativas? ¿O cómo hacen para atraer a aquellos que, bueno, quizás no lo ven como algo interesante, sino como una actividad de cualquier cátedra más? ¿Cómo hacen para que gusten y que, bueno, llamar a más estudiantes para que formen, para que vean que eso no solamente les da un aprendizaje académico, sino que también los invita a salir, a ver otras perspectivas? Sí, efectivamente hay ciertas características que tienen estos grupos estudiantiles. En el caso de UCMUN y CUC tienen dos características, una característica en común importante, que son, digamos, proyectos adscritos a un ente internacional, lo cual hace que permita una medición entre pares a nivel internacional. Es decir, en el caso de UCMUN, ellos diseñan, construyen y compiten contra otras universidades a nivel internacional. Eso le da un atractivo al estudiante. Y hay otras cosas más. En el caso de UCMUN, ellos también tienen que prepararse para un modelo donde hacen una competencia o hacen un debate internacional. Entonces, en el caso del vicerrectorado académico, que tiene una política hacia la internacionalización, estos grupos ayudan a esa proyección. ¿Cómo hacer para que el estudiante se incentive? Fíjate, te voy a hablar por SAE, que es el grupo que más tiene tiempo. Normalmente se hace una captación. Se llama una captación en todas las facultades. Porque el caso de SAE, que ellos se organizan casi como una empresa, donde tienen diseño, donde tienen construcción, donde tienen una dirección de recursos humanos que capta personal, una dirección de mercadeo para obtener los recursos económicos. Estos tres grupos tienen una característica importantísima, que ninguno de ellos depende económicamente de la universidad, sino que hacen actividades para procurar sus fondos. Entonces, SAE tiene dirección de mercadeo, tiene una dirección académica para asegurarse de que todo lo que construyeron, diseñaron, produjeron, se convierta en artículos arbitrados. Y tienen una dirección de logística que se encarga de cómo es toda la dinámica de las presentaciones, a dónde hay que mover el carro, a dónde hay que traer, que va unida con la actividad de las otras direcciones. Entonces, en el caso de los grupos estudiantiles, se requieren estudiantes de cualquier facultad. En el caso de SAUC, nosotros no hemos logrado mucho salir de ingeniería, pero nosotros nos encantaría tener estudiantes de fases, porque necesitamos apoyo en mercadeo y en administración. Pero ha sido muy complejo, aunque se han hecho captaciones en fases, ese traslado es muy lejos para el estudiante de fases, y además que el proyecto no ofrece ningún beneficio académico, ni el monetario tampoco, por todo es puro esfuerzo. Es un esfuerzo intenso del estudiante, donde ellos tienen que quitar tiempo de dispersión, a dedicárselo al proyecto, tienen tiempo de familia que se lo dedican al proyecto. A mí me han pasado historias muy divertidas de padres que me llaman, pero es verdad que mi hijo está trabajando tanto tiempo allá en la universidad. Es verdad. Entonces, eso no se le reconoce académicamente, pero ellos se dedican a eso con una intensidad superior a lo que pudiera hacer cualquier alumno para obtener conocimientos durante su carrera. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cómo hacen los estudiantes para incorporarse? Fíjate, cuando uno habla de competencia internacional y que van a viajar y que se obtuvieron los recursos, y ahorita tenemos un grupo de 54 muchachos. Cuando empieza el trabajo fuerte dentro de la organización, ahí normalmente el grupo queda como en 30. Entonces, hay como una iniciativa, pero siempre hay un nivel de estrés adicional al académico que a veces alguno... Hace que deserte. Que haya una deserción. Yo pienso que la dinámica dentro de UCMUN es igual y que dentro de DIPE también es igual. Sin embargo, estos grupos son reconocidos dentro de sus facultades fuertemente. Una de las intenciones del vicerrectorado era que trascendieran sus facultades con este evento. Es decir, invitando a estudiantes de todas las facultades, conocieran, ah, mira, en Ingeniería está este grupo, en la Facultad de Ciencia Jurídica y Política está UCMUN, y en la Facultad de Ciencia de la Salud está DIPE. Entonces, de una manera de darse a conocer y que los estudiantes pudieran ver, ah, bueno, a mí me gustaría participar en este o a mí me gustaría constituir mi propio grupo estudiantil para investigar, producir, hacer ciencias dentro de la Universidad de Carabobo o con algo que me ayude en mi perfil profesional futuro. Exacto. Ya que tocamos el tema de lo que fue la primera jornada estudiantil de investigación y autogestión del conocimiento, cuéntenos un poco acerca de cómo estuvo el evento, en qué fue enmarcado en sí. Bueno, el evento fue enmarcado en tratar de que se conociera la dinámica de los tres grupos estudiantiles, cómo hacen ellos para obtener los recursos, cómo hacen ellos para obtener el conocimiento, cómo hacen ellos para organizarse internamente en función a unas metas y unos objetivos y tratar de que con eso se promoviera la creación de nuevos grupos estudiantiles para la investigación. Sin embargo, ellos, aparte de las ponencias de los tres grupos estudiantiles, ellos estuvieron acompañados de una ponencia magistral que trataba de cuáles son los retos y los desafíos en la enseñanza de un ciudadano global. Esa estuvo a cargo del profesor Jorge Bolívar. Estuvo otra ponencia que era cómo es la transformación curricular por competencias dentro de la Universidad de Carabobo, que estuvo realizada por la profesora Omaira Naveda. Y cómo es, perdón, cuáles son las prácticas de autogestión y por qué debe apoyarse la autogestión del conocimiento para la formación de profesionales del futuro, que estuvo a cargo del profesor César Peña Vigas, que fue exrector de la UNITEC. Al final de la jornada se perseguía que hubiese una declaración de principio, una declaración de principio donde la universidad, de alguna manera, se compromete en que ellos tendrían una posibilidad de que fuera reconocido ese esfuerzo estudiantil donde la universidad, digamos, como en recursos económicos no hace poco esfuerzo, pero sí tiene los beneficios o réditos de cuando ellos compiten y alcanzan objetivos académicos. Y eso da mucho orgullo, pero la institución no hace mucho esfuerzo para que eso sea... Para reconocerlos. No tanto para reconocerlos, sino para que sean más. Ok. Ok. Entonces, es una manera de buscar ese reconocimiento y aparte, por el estudiante, el compromiso, buscar el compromiso de estos tres grupos estudiantiles a que apoyen la creación de nuevos grupos estudiantiles, réplicas... A través de sus conocimientos. A través de lo que ellos ya han alcanzado. Ok. Entonces, esos eran los dos objetivos, digamos, fue una declaración de principio final donde la institución se compromete a establecer una forma de conocerle, reconocerle a estos estudiantes, tal vez por trabajo comunitario o por créditos académicos en electivas, ese esfuerzo. Y por el caso de los estudiantes, el compromiso de que apoyen la creación de grupos similares que generen investigación dentro de la Universidad de Ecuador. Ok. Bien. Muy interesante todo esto acerca de lo que fue la primera jornada estudiantil de investigación y autogestión del conocimiento. Estamos conversando con la profesora Eva Monagas que nos está comentando acerca de lo que fue este evento. Vamos un momento al corte y enseguida volvemos con ella. Y además tenemos un video que vamos a presentar acerca de cuál es la posición de los integrantes de SAE-UC, UCMUN y DIPE-FCS. Y regresamos aquí a Contacto Universitario. Nos encontramos en compañía de la profesora Eva Monagas quien es profesor consejero de SAE-UC. Estamos conversando un poco acerca de lo que fue la primera jornada estudiantil de investigación y autogestión del conocimiento que se realizó en días pasados en la Universidad de Carabó. En la parte anterior, la profesora nos comentó acerca de una declaración de principios que se realizó en el evento. Quisiéramos que ahondara un poquito más en esto y además de esos dos principios que quedaron allí sellados, que ahondáramos un poco más acerca de qué otras cosas se tiene y de cuáles son los derivados que llevan estas dos fases fundamentales. Bueno, fíjate, para todo lo que es este desarrollo estudiantil que se hace, digamos, con su dinámica propia, su sello propio por cada grupo, la universidad se da cuenta que como investigación ellos no tienen cabida por el reglamento de investigación de nuestro para ser apoyados financieramente porque los proyectos de subvención que se otorgan a proyectos mayores, proyectos menores, por asistencia, es para un profesor. Ok, no para el estudiantado. No para el estudiantado. Sin embargo, se reconoce que hay un esfuerzo, se reconocen productos. En el caso de SAE ya hay tres carros construidos. En el caso de UCMUN ellos ya tienen participación en varios eventos internacionales. Y en el caso de UCMUN se tiene dos competencias internacionales y ahorita va en el próximo año a Texas en marzo. En este caso, entonces, en vista de que hay, digamos desde el punto reglamentario, no puede haber apoyo o no hay forma, no hay ese mecanismo de apoyo, esa es iniciativa, dentro de la declaración de principios que comprende en forma global este compromiso para las autoridades, para el vicerrectorado académico y este compromiso para los estudiantes, se persigue también crear un fondo para la movilidad internacional de los estudiantes, promover que asistan a eventos internacionales y realicen pasantías internacionales y realicen, como lo tiene en forma regular la Universidad Simón Bolívar, materias en otras universidades del mundo que se las convalidan dentro de la propia universidad. También está previsto que se tengan cabida en proyectos de trabajo comunitario. Una de las características que tienen los tres grupos estudiantiles es que ellos participan en actividades para recolección de juguetes el Día del Niño, para recolección de juguetes para el Navidad. Un poco de trabajo social, por decirlo de una manera. Tienen un componente social, los tres grupos, no solamente Usemon y Sae, que tienen una alianza con Dr. Yasso y con Hijos de la Luz, sino que DIPE también tiene su trabajo comunitario a zonas desfavorecidas, lo cual puede ser reconocido dentro del trabajo comunitario en un proyecto que pueda organizar a todos los grupos estudiantiles, como un proyecto dentro de la DESCO. Eso es algo que hay que darle forma, hay que revisar todos los requerimientos que establece la dirección de extensión, pero que efectivamente por ellos hacerlo y con sus propios recursos, con su propia iniciativa, ellos van y reparten los juguetes en zonas desfavorecidas, en unas historias muy bonitas donde ellos tienen que ir a... llegan a un sitio, cogen una lancha para llegar a una comunidad desasistida y llevar los juguetes. Todo eso es con sus recursos. Entonces, todo eso puede ser enmarcado en trabajo comunitario y todo lo que es académico puede ser enmarcado en créditos académicos. Entonces, la idea era, dentro de, digamos, los compromisos del vicerrectorado es favorecer la movilidad estudiantil, reconocerle parte de sus actividades en trabajo comunitario, reconocer sus actividades de autogestión de conocimiento como electivas o alguna forma de acreditación académica. Quizá darle como un mayor peso. Sí, para que, digamos, que haya como una iniciativa, una política desde la academia que sí favorece la creación de grupos estudiantiles para la investigación. Ok. Y hablando de eso desde la creación de grupos estudiantiles, según esta jornada o esta primera jornada, ¿qué debe tener un grupo para conformarse? Además de tener una... de ser de investigación, pero ¿cuáles son las características básicas para que un grupo sea tomado en cuenta y diga, bueno, sí puede ser, vamos a darle apoyo, están en formación, ¿sí tiene un sentido? Ok. Básicamente es que tengan unos objetivos y metas asociados a la obtención de conocimientos académicos. Ok. En el caso de SAE, UCE, o por lo menos en el caso de los estudiantes de ingeniería, es como sencillo. De hecho, yo estoy tratando, yo soy de la escuela de eléctrica, estoy tratando de crear otro grupo estudiantil en la escuela de eléctrica para el diseño y la construcción de transformadores eléctricos. Ok. Ok. Entonces, claro, está el producto tangible, está el desarrollo, está el proyecto, es un proyecto factible. Pero podemos buscar en todas las facultades ellos hacen actividades porque al final ellos tienen un desempeño dentro de su formación profesional donde ellos tienen que ejercer resultados o ejercer acciones para obtener unos resultados asociados a su conocimiento base, disciplinar. Yo lo veo fácil desde ingeniería porque se pueden crear en telecomunicaciones y en todas las áreas. Pero así como está UCMUN, ok, se pudiera hacer un modelo para lo que fuera el Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo. El ideal. Pudiera haber un modelo de lo que es asistencia comunitaria o de lo que sería el médico comunitario visto desde los estudiantes. Pudiera haber un ideal de cómo debe ser el docente visto desde la... Si hay cabida como para todos. Hay cabida para todos los proyectos estudiantiles. De hecho, yo que he estado revisando un poco lo que es esta transformación por competencia porque no es nuestra área. En el caso del ingeniero electricista en las universidades más importantes del mundo, te estoy hablando del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Harvard, la Universidad de Hong Kong, la Universidad de Tokio en Japón. Yo hice una investigación en Latinoamérica y en otros continentes y lo que tú ves es que el currículum se adapta a que cuando el estudiante ingresa a la universidad de una vez tiene que ascribirse a un proyecto estudiantil. De investigación, claro. A un proyecto estudiantil. Dentro de lo que es su formación por competencias. Todo como se integra a través de un proyecto estudiantil. Entonces, eso es como, digamos, una práctica común en universidades del mundo que en nosotros está incipiente y, claro, eso está apoyando el currículum por competencia, esta iniciativa. Ok. Hablando un poco acerca de lo que es este currículum por competencia que, bueno, toca mucho este tema y de lo que estamos hablando, ¿cómo cree usted que se puede insertar en la Universidad de Carabozas? ¿Es posible? ¿Va a ser un trabajo quizás un poco lento o ya está en eso? Mira, es un trabajo lento. Yo lo veo, toda la transformación, todo proceso de transformación no es rápido. es lento en la Facultad de Ingeniería que es donde está ahorita, perdón, el avance que ha tenido la universidad ha sido en la Facultad de Odontología. Todas las facultades están tratando de avanzar. Evidentemente, uno tiene una concepción todavía muy de cómo fui formado yo y entonces nos amarramos un poco a ese modelo del siglo XX, entendiendo que en el siglo XXI la dinámica es distinta, entonces uno trata como docente, bueno, ¿hasta dónde puedo ceder sin que haya un problema de calidad? Ese proceso no es lento porque uno también en otra disciplina que no es docencia tiende a ser un poco receloso en hasta dónde debo ceder, hasta dónde puedo integrar, hasta dónde no puedo integrar. Sin embargo, yo entiendo que esa es la educación del futuro. La educación del futuro depende menos de un profesor que se pare a dar una charla magistral y más de un profesor acompañador de que se obtenga el conocimiento. Eso nos ha costado entenderlo, pero ya por lo menos vamos encaminados hacia ese punto y efectivamente es un poco lento. En el caso de la Facultad de Ingeniería que es la única que puedo hablar, sé que la de odontología ya transformó, pero en el caso de la Facultad de Ingeniería está la prueba piloto por eléctrica o la prueba piloto, no, la primera transformación se define que sea la escuela eléctrica y claro, ahí estamos un grupo tratando de trabajar en eso, pero el avance todavía conceptualizado en los 10 semestres todavía no hemos llegado a ese punto. Es un poco lento. Está bien. Bueno, estamos conversando con la profesora Eva Monagas quien es la profesora consejera de lo que es SAE-UC, estamos hablando de lo que fueron las primeras jornadas estudiantil de investigación y autogestión del conocimiento. Vamos a ver un video acerca de lo que opinan los tres representantes de UCMUN, SAE-UC y el DPF-CS, quienes fueron los que estuvieron presentes en esa actividad para dar a conocer lo que allí se hace. Nos encontramos aquí en las primeras jornadas de investigación y autogestión del conocimiento como parte de esos tres grupos que han sido avalados por el vicerrectorado académico como miembros de las dinámicas que autogestiona su conocimiento. En nuestro caso, estamos hablando de los modelos de Naciones Unidas como mecanismos de investigación con respecto a áreas de derecho internacional, economía política, entre otros aspectos y que a través de eso realizamos actividades de investigación y desarrollo personal, profesional con la organización del modelo de Naciones Unidas y con la participación que nosotros llevamos a cabo dentro de los distintos modelos nacionales e internacionales. En muchas ocasiones nosotros nos dirigimos, por ejemplo, el año pasado nos dirigimos hacia la ciudad de Boston para el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard. Este año, en marzo, vamos a partir a México, a Puebla, para el modelo latinoamericano de Naciones Unidas y bueno, siempre estamos viajando a lo largo y ancho del país al modelo de Venezuela de Naciones Unidas que el vicerector tuvo la oportunidad de acompañarnos en el acto de clausura y en las premiaciones. También participamos en el modelo de la Universidad de Azulia y bueno, para contar cuánto, digamos, evento que se presente, nosotros estamos ahí dejando la marca de la Universidad de Carabobo, tratando de hacer lo posible por representar bien, teniendo la bandera académica por excelencia y al mismo tiempo tratando de traernos los premios necesarios para poder viajar en alto nombre de la Universidad. Sin embargo, aquí ante esta jornada lo principal es dejar, colaborar con la Universidad en dejar esa esencia de que es necesario no conformarse con lo que existe dentro de un pensum de estudio, sino también ir más allá y enfocarse en obtener mayores conocimientos que los que se establece un programa porque como están escuchando muchas de las presentaciones no solamente es quedarse con o especializarse en un área, estás estudiando Derecho no necesariamente tienes que quedarte con la parte del Derecho Civil que es lo que por excelencia egresa esta Universidad, sino también conocer de otros aspectos especializarte por competencias que es una de las metas que las tres organizaciones nos hemos planteado que exista un currículum por competencias y de cada quien pueda enfocarse a esa área que gusta. Nosotros hemos demostrado que en una universidad saludable el estudiante tiene más facilidad de entender las cosas tiene más facilidad de comunicarse de expresarse y de entender nosotros lo que queremos son estudiantes que pregunten que critiquen nosotros queremos estudiantes que de verdad busquen la manera de desarrollarse busquen la manera de evolucionar porque nosotros estamos caracterizados de que la universidad es una universidad del siglo XX del siglo XIX que no se abren bien las puertas nosotros con estos proyectos estos congresos que estamos haciendo son nuevas ideas nuevas expectativas de una universidad desarrollada. nosotros no nos conformamos con esas cátedras que nos dan que nos imparten solamente en el salón de clases sino que nosotros vamos más allá vemos las necesidades de un mundo globalizado no nos quedamos aislados en la universidad en nuestra realidad del estado del país sino que vamos más allá vemos otros horizontes y además traemos hacia acá traemos a nuestra universidad todo el valor y todo el trabajo académico que tienen varios puntos varias aristas pues de términos. Bueno, luego de ver el video ya vemos que esta es la educación a futuro que se quiere que tengan en la universidad de Carabó. Fue un placer para mí estar con ustedes y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!